El escritor uruguayo Eduardo Galeano recordó a su amigo Gabriel García Márquez, quien falleció a los 87 años en la Ciudad de México el pasado 17 de abril. Galeano, desde Río de Janeiro, en entrevista telefónica con el canal El 13, expresó, hay dolores que se dicen callando. Se dicen callando, pero duelen igual, como nos duele la muerte del Gabo García Márquez. El escritor afirmó que lo que más duele está en las bellas palabras que la muerte nos ganó de mano y nos robó. Yo creo que ellas, las palabras robadas, se escapan a la menor distracción, oyen de las páginas de los libros de Gabo y se nos sientan al lado en algún café de Cartagena o Buenos Aires o Montevideo.